Abogados litigantes y trabajadores de los ayuntamientos de Tonalá, Tlaquepaque, Zapopaní, Guadalajara realizaron una manifestación para poner en evidencia que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y algunos juzgados de Ciudad Judicial retardan audiencias e imparten una justicia en forma lenta a propósito para proteger a los ayuntamientos metropolitanos que deben pagar laudos de juicios laborales. Jesús Cruz Berjan, maestro en Derecho y quien lleva diversos juicios laborales de ex servidores públicos, despedidos en forma irregular, participó en la marcha que salió a las 9.30 de la mañana de la explanada del barrio de la Ex Penal, recorrió la avenida Javier Mina Juárez y llegó a Palacio de Gobierno. El litigante dijo que la instrucción de que la justicia laboral se retrase sale de la oficina del secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, quien le pide a los magistrados del Tribunal de Arbitraje que no otorguen citas o difieran audiencias. La administración de justicia está por los suelos. Lo que siempre nos argumentan los magistrados es que el secretario general de Gobierno les da la orden para que no ejecuten porque traen compromisos con los municipios y eso no se vale. El derecho del trabajo es sagrado. Todos ustedes son trabajadores como nosotros. Entonces pedimos el respeto al derecho del trabajador. Los juicios ya se ganaron desde hace dos años. Lo que queremos es que se cumpla la ley. Para eso estamos aquí, no queremos que nos favorezcan. Queremos que se cumpla la ley y punto. Del grupo de abogados que se manifestó calculan que hay 300 casos de juicios laborales ya ganados por los trabajadores que deben ser pagados por los ayuntamientos metropolitanos. En este contingente son 300 casos, pero hay más de 2.000 juicios los que están en la misma situación. Este problema ya tiene dos años desde que entraron los nuevos magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Pero, como bien lo decía el compañero Rafa García, ha pasado que ahora con la contingencia, tanto el Tribunal de Escalafón como los juzgados civiles, mercantiles y familiares lo agarraron de pretexto para ya no trabajar y que los abogados y las familias de los abogados no comemos y no nos enfermamos. Los manifestantes advierten que podrían regresar si no se atiende el reclamo de la gente. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.